¡Qué bambis! Al final, dejas solo desangrando de llorar Primaveras en mis manos paradas La vida se me va con tu creer Al final, tu eres todo de angustiosa soledad ¡Qué presagio que jamás regresará! Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, que tú me motivaste para amar Que yo inventé de ti la intimidad Cuando te he provocado a ser mujer Y ya ves, que aun siendo de tu noche el probador Le niegas a mi noche la ilusión De ver un nuevo día amanecer Y seguimos pegando Sabes bien, que tú me motivaste para amar Que yo inventé de ti la intimidad Cuando te he provocado a ser mujer Y ya ves, que aun siendo de tu noche el probador Le niegas a mi noche la ilusión De ver un nuevo día amanecer Solo te pido no me vayas a olvidar Que por amarte como un Cristo me quedé Con los brazos abiertos Al final 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 Al final